la primera comunicación y a nuestra moderadora. Hola, muy buenas tardes a todos y a todas. Pues vamos a dar inicio a nuestra primera comunicación del día, hoy miércoles 22 de junio. Y ya está con nosotros Huili, espero estar pronunciándolo bien, si no me corriges, ¿no? El uso, la comunicación que nos va a presentar el día de hoy es el uso de la gamificación en la enseñanza universitaria de chino, CapHot. Huili es, bueno, les presento un poco sobre ella. Sus principales líneas de trabajo es la enseñanza de lenguas extranjeras mediante tecnologías, análisis discursivo aplicado a los estudios de género, gramática sistémica funcional, traducción español chino y viceversa. Entonces, bueno, pues le doy la palabra a nuestra ponente del día de hoy. Solo les recuerdo un poco la dinámica. Tenemos 17 minutos de presentación seguida de un tiempo de preguntas y un cierre para que lo tengan en cuenta, para que lo tengan en cuenta. Y, bueno, pues le doy la palabra. Vale. Hola, buenas tardes, buenas noches a todos y a todas. Buenas tardes, soy Huili, profesora de chino de la Universidad de Alicante. Ante todo, muchas gracias por la organización del chat, por habernos reunido en este encuentro. Pues, como ven, mi título es el uso de la gamificación en la enseñanza universitaria de chino, CapHot. El esquema, el esquema de mi presentación es lo siguiente, la introducción, el apartado metodológico, los resultados y las conclusiones. En los últimos años, la gamificación se ha aplicado ampliamente en las actividades de diferentes sectores, como la educación, las empresas, el deporte, la salud, entre otros. C. Sherman y Cummingham definen la gamificación como un proceso relacionado con el pensamiento del jugador y las técnicas de juego para atraer a los usuarios y resolver problemas. En el ámbito de la educación, la gamificación también es cada vez más presente en las aulas, no solo en primaria y secundaria, sino también en la enseñanza universitaria. Existen varias herramientas educativas de gamificación, como por ejemplo, aquí solo menciono algunas, el CapHoot, Socrative, Quiz, Triminet, etc. Y CapHoot es una de las más aplicadas de las aulas. Se trata de crear un cuestionario en la plataforma de CapHoot y los jugadores se reúnen en él, a él, introduciendo un código PIN en la aplicación del móvil. Así, pueden responder a las preguntas a través del móvil, mientras que en la pantalla del aula se muestran las preguntas y se puede ver quién va ganando. Al terminar de responder todas las preguntas, un podio premia a aquellos que hayan conseguido la mayor puntuación. Vamos a ver los objetivos principales de esta experiencia docente, que son lo que consiste en los siguientes. El primero, aplicar e investigar nuevas formas de aprender chino. El segundo, encontrar actividades para motivar al alumnado en su estudio de chino. Y, por último, descubrir las ventajas e inconveniencias del uso de CapHoot en el aula. Vale. Llegamos al apartado metodológico. En este apartado hablaremos de los participantes, los instrumentos y el procedimiento. Con respecto a los participantes, esta experiencia docente se ha realizado con 20 alumnos y alumnas del segundo año de la carrera del Departamento de Traducción e Interpretación de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Alicante. Estos alumnos estaban matriculados en la asignatura Lengua D1 de Chino del primer semestre del año académico 2021-22. Con respecto, en cuanto a los instrumentos empleados, se ha realizado a través de un cuestionario creado en Hugo Formularios. Es un cuestionario... Es un cuestionario... Sí, este cuestionario... Es un cuestionario... Contiene siete preguntas. Son siete preguntas de respuestas únicas, múltiples y libres. Todas las preguntas son de la elaboración propia de la profesora, o sea, de mi elaboración. Las siete preguntas son... Una valoración general del uso de Kahoot en la clase de chino, siendo 5 la máxima valoración. Pregunta 2. Si Kahoot ha sido útil para repasar los conceptos estudiados en clase, siendo 10 la máxima valoración. Pregunta 3. Si el alumnado considera que Kahoot ha sido una actividad divertida para su estudio de chino. Pregunta 4. Si considera que hacer cuestionarios en Kahoot le aumenta la motivación en su estudio de chino. O sea, sobre la motivación. La quinta pregunta, si considera que el juego de Kahoot es una competitividad saludable o no. La sexta pregunta es si considera que el mismo alumnado prepara las preguntas para Kahoot le ayuda para su repaso del contenido estudiado o no. Y la última pregunta consiste en una pregunta abierta. Es si el alumnado observa alguna ventaja o inconveniencia en su uso de Kahoot en el estudio de chino. Volvemos sobre el procedimiento. El procedimiento. En el procedimiento, la profesora hacía un breve repaso de los contenidos aprendidos de las últimas dos lecciones. O sea, se hacía Kahoot en cada dos lecciones. Después, la profesora dividía la clase en grupos de tres personas y cada grupo disponía de 15 minutos para preparar tres preguntas enfocadas en tres temas. En la gramática, el vocabulario y la pronunciación. Y las preguntas, las tres preguntas debían ser de tipo test. Es decir, se debía elegir una sola respuesta correcta de las cuatro opciones A, B, C o D. Y se pedía al alumnado que marcara la respuesta correcta, además de proponer un límite de tiempo de contestación. O sea, el alumnado tenía, al preparar las preguntas, tenían que poner, esta pregunta es para 20 segundos, de 10 segundos. Tenían que marcar el tiempo. Claro, eso está de acuerdo con la dificultad de cada pregunta. Y al terminar todas las preguntas, cada grupo las enviaba a la profesora a través del campus virtual. Y la profesora elegía, de todas las preguntas, 10 de ellas más representativas para crear el cuestionario en la plataforma de Kahoot. Y en la siguiente clase se jugaba el Kahoot entre todo el grupo. Al final del curso se envió un enlace de una encuesta sobre el uso de Kahoot generada en Google Formularios. Y se estableció un periodo de tiempo durante una semana de participación voluntaria y anónima. Y los resultados, ahora veremos cuáles son los resultados cuantitativos y cualitativos. Vale. Resultados. Vale. Aquí podemos ver los resultados de cada pregunta. En la pregunta 1, sobre la valoración general del uso de Kahoot en la clase de chino, podemos ver que un 90% de los encuestados están totalmente satisfechos con el uso de Kahoot en la clase de chino. En la pregunta 2, si Kahoot ha sido útil para repasar los conceptos estudiados, pues podemos ver un 45% han contestado que totalmente le ha servido y otros 30 y 15 han marcado 8 y 9. Es decir, bastante, le han servido bastante en su repaso de conceptos estudiados. La tercera pregunta, si considera que Kahoot es una actividad divertida, también se observa un 80% del alumnado considera que sí que es divertida. Pregunta 4, si es sobre la motivación. Si le ha aumentado la motivación en su estudio de chino, se observa que un 70% considera que le ha aumentado totalmente la motivación. Y en esta siguiente pregunta, si considera que el juego de Kahoot es una competitividad saludable, se observa un 80% que ha marcado un 5, que es la máxima valoración. Es decir, considera que es un tipo de competición, pero es buena para entre los compañeros. La sexta, si el alumnado, el alumnado, ellos mismos preparan las preguntas para la plataforma de Kahoot, si le ha ayudado en su repaso del contenido, se observa que un 80% ha marcado que sí, que le ha ayudado mucho. Y la última pregunta, que es una pregunta abierta, es que el alumnado ponga sus comentarios sobre las ventajas, si hay inconveniencias en su uso de Kahoot. Podemos ver que aquí he elegido algunas, bueno, realmente son muchos comentarios, solo he elegido a algunos. En general, están muy contentos con el uso de Kahoot en clase. Claro, también hemos observado que hay inconveniencias, hay cosas para mejorar, por ejemplo, sería del tiempo, que se ha puesto poco tiempo para que marcaran la respuesta correcta. Aquí también podemos ver que hay demasiado tiempo, muy poco tiempo para contestar y bueno, pues es una cuestión que habrá que tener en cuenta en las próximas sesiones de Kahoot en clase. Por lo demás, en general, muy bien, muy contento, una forma dinámica de aprender y reforzar las lecciones, muy buena manera de repasar conceptos, en general favorable. Llegamos a las conclusiones, después de analizar los resultados, podemos llegar a estas siguientes conclusiones. En primer lugar, la motivación del aprendizaje se aumentó de forma considerable debido a las propias características de Kahoot, como contestar a las preguntas en un tiempo limitado o acumular puntos al acertar las respuestas, entre otras. En segundo lugar, el mismo alumnado preparaba sus propias preguntas en grupo y eso, y también tenían que proporcionar la respuesta correcta, lo cual les obligaba a revisar el contenido estudiado, reflexionar sobre ello y discutir entre los miembros del grupo, de esa forma repasaba el material sin darse cuenta y al mismo tiempo se favorecía la colaboración colectiva. Por último, los resultados de las preguntas en Kahoot también ayudaron al profesorado a que supiera cuáles eran los contenidos dominados y cuáles no. Por consiguiente, el profesorado pudo dar más énfasis en los puntos débiles y reforzarlos. Bueno, pues esto ha sido toda mi presentación. Muchas gracias por su atención y estoy a su disposición para responder a cualquier pregunta relacionada con el tema. Bueno, pues muchísimas gracias por su exposición. Lo terminamos en muy buen tiempo, así es que hay oportunidad de que podamos dialogar, ya que se han estado generando algunas conversaciones en el grupo del encuentro. Y me gustaría primero compartirle las preguntas y después algunas reflexiones que se han hecho al respecto. Entonces, bueno, una de las preguntas que nos hace Lorena Flores es, ¿la clase fue híbrida? Y bueno, ofrece de antemano una disculpa porque no está segura si fue que no lo escuchó, pero no sé si lo aclaró o lo comentó, si así fue. ¿Sí me escucha? Sí. ¿Hola? ¿Hola? Hola, hola. Sí, sí. No sé si escuchó la pregunta que le hacían. No, no. No se alcanzó a escuchar, ok. Pues le comentaba que terminamos en buen tiempo y eso nos da como la oportunidad de poder dialogar y que podamos compartir algunos comentarios, ¿no? Y voy a iniciar con las preguntas. Lorena pregunta si la clase fue híbrida. Dice que no le quedó como muy claro cómo fue la modalidad en la que se hizo. Híbrida, híbrida. Híbrida es que si fue presencial, a distancia, en línea, ¿cómo fue la modalidad? Sí, la modalidad fue presencial, presencial, sí. En este curso académico ha sido todo presencial. Perfecto. Sí, también por acá, bueno, voy a ir compartiendo también algunos comentarios, ¿no? Sobre algunas personas que han usado esta gamificación, ¿no? Y bueno, Isela nos dice que ella sí lo ha usado y considera también que es amigable para los estudiantes, ¿no? Que es fácil de usar mientras no existan dificultades con la conexión a internet, ¿no? Entre otros comentarios, ¿no? También Julieta nos dice que sí la ha utilizado con estudiantes, el CAHUT, ha utilizado esta estrategia, ¿no? En estudiantes de bachillerato y también le parece que tiene buenos resultados. Por su lado, Víctor también nos comparte que él probó CAHUT, pero no fue del todo de su agrado, perdón. Pues tal cual la conectividad es importante, pero especialmente el que quiere uno lograr con la herramienta. Ya no lo usa porque prefiere usar otro tipo de actividades. Creo que eso podría abrir a plantearle una pregunta, ¿no? Sobre si usted considera que hay como, nos mencionó como algunas ventajas que había sobre usarla y que eran respondidas por los estudiantes. ¿Nos podría compartir un poco sobre su experiencia al usarlo, tanto ventajas como desventajas de usar esta herramienta? Sí, las ventajas han sido muy evidentes porque el alumnado estuvo muy motivado en responder a las preguntas y les anima a, por ejemplo, les avisaba que ya al terminar estas dos lecciones, ya hemos terminado y vamos a hacer un CAHUT. Y entonces el alumnado estuvo muy animado. ¡Ah, qué bien! Vamos a hacer CAHUT. Y claro, antes hay condiciones para hacerlo porque el mismo alumnado tenía, ellos mismos tenían que prepararlo. Bueno, en la primera sesión preparé yo para que vieran cómo serían los tipos de preguntas, qué tipos de preguntas se podría incluir. La primera sesión las preguntas las hice yo. Pero luego en las siguientes tres hicieron ellos porque después de repasar el contenido de las dos lecciones aprendidas, el mismo alumnado tenían que preparar ellos mismos las preguntas. Y se veía que ellos estaban nerviosos porque hay tiempo limitado de preparación. Eran 15 minutos. Eran 15 minutos. Tenían que buscar el contenido, cuál es el contenido adecuado para ponerlo en las preguntas. Y veo que es una ventaja evidente. Lo que es inconveniente, hay inconveniencias, por ejemplo, para hacer. Es decir, les sirve mucho de motivar, de motivarlos, pero como una evaluación no creo que sea adecuada. O sea, para evaluar los puntos que, por ejemplo, un alumno que ha sacado muy buena nota en una sesión de CAHUT, no veo, no lo puedo evaluar que este alumno ya tiene, ya ha dominado todos los puntos gramaticales. O sea, es en la parte buena es que ellos están más motivados, pero que aprendan ellos mismos. Pero por una parte, como para la profesora, como una evaluación para poner notas al alumnado, no es cierto. Sí, no lo permite. No. Hay que hacer un examen normal, por escrito, oral, otro tipo de exámenes, pero el CAHUT no es en este caso. Y además, el CAHUT no puede ser, no puede ser un tiempo muy largo. O sea, en una sesión con 10 preguntas, yo creo que es suficiente. Si son 20 preguntas, ya es mucho. Mucho tiempo de tensión y al final el alumnado se cansa. Claro, sí, justo esos mismos comentarios los están como posteando, como el tiempo que consideran que puede ser también como esta imitante, ¿no? Claro, no se puede preparar tantas preguntas en una sesión de CAHUT. Yo veo 10 preguntas que están bien, que están bien. Sí, entiendo que es una actividad más de aprendizaje que de evaluación. Eso es. De aprendizaje, bueno, de motivar, de motivación. Yo veo más de una actividad para motivar al alumnado. Pero para ver el nivel que tiene, bueno, se puede detectar algunos puntos débiles. Se puede detectar algunos puntos débiles que tienen, pero no todos, no todos los puntos débiles. Y pensando en que probablemente no se tiene como un monitoreo, ¿no? Como muy claro sobre la evaluación, nos pregunta Adriana, ella pregunta que cómo se puede hacer desde la herramienta que nos propone promover la participación de los estudiantes y las estudiantes. Promover la participación. Que usen la herramienta, que interactúen, me imagino, con ella o que le saquen el provecho que usted le dio, ¿no? El objetivo. Es lo que sale en la pantalla. ¿Qué otra herramienta recomienda para obtener buenos resultados? ¿Es este? Esa es otra pregunta. Pero podrían, creo que están un tanto vinculadas, ¿no? Entonces podríamos responder antes. Ah, otra herramienta recomendable. Bueno, también, además de CAHOOT, también en este segundo cuatrimestre, también tenemos con otras profesoras, tenemos una experiencia docente de Flipper Classroom. Sí, de Flipper Classroom es otra, otro tipo de experiencia, diferente, clase invertida y también ha sido muy favorable. Está bien, sí, también está bien. Hay algunos comentarios y preguntas más, pero bueno, por ahora le agradecemos muchísimo su ponencia y si está de acuerdo, nos seguiremos escribiendo en el grupo del encuentro. Gracias. Muy bien. Muchas gracias. Gracias.